Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. ¿Saben? Hoy tempranito voy saliendo y quise grabarles cómo se ve aquí alrededor. Miren qué bonito amaneció el día. Es aproximadamente las 6 de la mañana. Como ven, todavía no sale el sol a todo lo que da. Apenas está en eso y está súper bonito. Les cuento, estoy muy motivada a hacer crecer mi cuenta de TikTok. La verdad, a mí se me dificulta mucho entender esta plataforma, pero quiero hacerlo. A mi hermano le está yendo súper, súper bien. Y él todo el tiempo me dice, hazlo, hazlo. Y creo que tiene razón. Es muy divertido y pues, por favor, apóyenme. Aquí les va a estar apareciendo mi cuenta. Solamente tengo poquitos posts, pero voy a tratar de poner todos los días. Les quiero contar, estoy retomando algo que me gustaba mucho cuando era niña hacer, que era leer. No sé por qué, será ahora con la tecnología que totalmente me olvidé de eso. Y ahora me prometí que sí quiero regresar a hacer eso. Especialmente porque mi hija, pues, gracias a Dios todavía me escucha y pues la pongo a que se ponga a leer y todo eso. Y de hecho, pues, para mantenerla ocupada ahorita en las vacaciones, vamos muy seguido a comprar libros. La dejo que lea lo que a ella le gusta, ¿verdad? Para que agarre ese hábito. Y me acordé que de niña, pues, yo me devoraba los libros. Y ahora de grande ya no lo hago. Entonces, me propuse comprar unos. Recientemente agarré unos que son más como de mitología y otros de historia. Pero me gustaría leer libros como de superación personal. Si alguien lee libros, por favor, escríbanme ahí, coméntenme para buscar algún libro. Noté que en esta tienda de libros no venden muchos en español. Tuve que comprar los míos en inglés. Pero, pues, en cuestión de psicología no me llenan mucho, la verdad, los que vi ahí. Siento yo que en México tenemos buenos escritores. Estarán por ahí, nada más que no los conozco. Pero sí, estoy interesada en leer como en español. Porque acuérdense que entre más lee uno, también uno se puede llenar de palabras y saber hablar con más educación y todo eso. Entonces, si a ti te gusta leer libros y tienes alguno que me recomiendes, de superación personal, de poesía, historia, de ciencia, creo que son los gustos que tengo más. Hablando de otras cosas, miren, haciendo memoria, he notado que a veces que ando grabándoles y compro algo. Les digo, luego les enseño en otro video. Y se me olvida, porque yo siempre llego a la casa y, pues, si las tengo que usar, pues, las uso, ¿verdad? Las cosas, no me espero hasta grabarles. Pero luego lavo las cosas y siento que se me han pasado varias cosas. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que sí vaya a una tienda y me compre algo, en ese mismo video les voy a enseñar que así no se me está olvidando, porque siento que les quedó mal. Y aparte, pues, hasta digo yo, pues, supuestamente compraste para enseñar y no lo hiciste. Miren, hoy tengo planeado grabarles unos videos y uno de ellos va a ser enseñándoles el resto de la compra que hice esta vez en Shein. Porque me llegaron en paquetes separados y, pues, creo que en este fue donde se quedaron las mejores prendas, la verdad. Y sé que les va a gustar, a pesar de que sea muy chiquito. Los amaneceres aquí son preciosos. Voy a hacer la lucha de levantarme como eso de las 4 y media, 5 de la mañana para grabarles, para que vean los colores que se ponen en el cielo. Son súper bonitos. Les digo, yo soy muy comelona. Yo creo que de las comidas que más me gustan en el día es el desayuno. Ya voy pensando qué es lo que me voy a hacer. ¿Saben qué tengo ganas de hacer? Unos chilaquiles o unos huevitos así con una tortilla frita, que serían como unos huevos rancheros. Cuando pones el huevo así estrellado y la salsa, con unos frijoles. Eso es lo que se me va antojando, pero más los chilaquiles. La verdad, a veces sí da flojera porque, pues, a mi niña casi no le gusta eso. Y, pues, nada más termino haciendo toda la preparación para un solo plato, que es el mío. Pero, pues, el antojo gana, la verdad. Llegó el momento esperado. Ahora sí, vámonos con el haul de Shein. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy estaremos grabando otro haul de Shein. Como ya saben, siempre trato de agarrar conjuntos, vestidos que no estén muy caros. O que ya estén en especial, obviamente, para que estén más baratos. Este no estuvo caro. Miren qué bonito es. Así queda de la espalda. Miren, este se amarra acá arriba y ya el otro se da unas cruzadas acá. Así es como se ve. Está un poquito como flojo de aquí. Se me olvidaba el traje anterior. Lo pedí en talla L y, pues, me quedó perfecto. Llega al nivel de la rodilla, entonces no está para nada cortito. Y me súper encantó este color. La tela es súper agradable. También fue en talla L. Lo tuve que arreglar yo. Le hice un cosido aquí. Este es un top. Viene con un pantalón y el pantalón también lo tuve que recortar de abajo. Y de la cintura los pedí en talla L también. Es pata de estilo elefante, creo que le llaman, de este pantalón. Toda derecha, no es acampanada. Pero, pues, yo prefiero que me haya quedado grande para arreglarlo a que me hubiera quedado apretado y lo tuviera que haber devuelto. Porque una cosa sí les digo, a veces me pasa que ya ni siquiera los puedo volver a ordenar porque se acaban muy rápido. Saben, me estuve ordenando este top. No es el que enseñé hace... No este video que pasó otro mucho antes. Este es diferente. Este sí es más verde. El otro es como más verde amarillo. Y, pues, se los voy a enseñar con la falda de esa blanca. Que también agarré ahí. Esta falda también la agarré porque estaba en especial. Me súper, súper encantó. No me lo pondría con este brasiel. Tengo otro que le quedaría mejor. Pero, miren, así se ve. Quedó un poquito ajustada, pero de esta ya no tenían... La talla, creo que XL era la 6. Entonces, pues, era la más grande. Súper encantó la tela. No le atiné. Este me quedó un poquito grande. Me quedó súper grande. Está muy bombuda, pero miren este print. Es de los más bonitos que he visto. Y, pues, sí, miren, del chor no me quedó apretado. Me quedó súper cómodo. Nada más la blusita posee ese detalle. Me está cargando la calor. Pero acabando esto me voy a apañar otra vez. Miren qué bonito azul. Es una tela que sí se estira un poquito. Lo compré más por el color. Me quedó largo y me lo corté. Es como acampanado. Lo agarré en talla L. Y, pues, vamos a ver qué tal se ve. No me quedó muy apretado. Pero de aquí está muy raro. Miren todo lo que me sobra. Aquí está la campana. No es mucha. A lo mejor nada más me lo pongo una vez. Y ya, directito para México. Este lo pedí en talla M. Porque, según todas las reviews, venía grande. No es cierto lo que decía. Nada más que sí lo siento un poquito entallado. Como les digo. Gracias. Pero así es como se ve de la espalda. Así, pulsadito. Se amarra de aquí arriba y de acá abajo. Ya hemos llegado al final de este video. Yo sé que este haul fue muy pequeñito. La verdad, yo sigo ordenando por paquetes grandes. Nada más que, pues, ya de ahí saco para dos videos. Porque, pues, no me convendría, como les digo, de estar comprando de a poquito por los descuentos. Los cupones. Pero, pues, no me la puedo pasar también compro y compro. Porque económicamente, pues, tampoco puedo. Y porque no tengo espacio en mi clóset, la verdad. De hecho, ahorita casi he estado nada más usando las cosas de una vez. Y las envío para México. O me estoy deshaciendo de todas las cosas que siempre me gustaron. Que las tengo de un año o dos años anteriores. Para poder ponerme en las cosas. Porque, pues, ¿cuál es el chiste, no? De estar compra y compra nada más. Gracias por el apoyo. Por favor, suscríbanse. Déjenme un like. Comenten lo que gusten. Y ahí les va a estar apareciendo mi cuenta de Instagram. Y mi cuenta de TikTok. Porque ya puse un post. Ah, y le voy aprendiendo. La verdad, me cuesta trabajo. Pero espero que le agarre. Así como mi hermano. Que le está yendo muy, muy bien. Gracias a Dios. Entonces, pues, los dejo, mis amores. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en otro video. Adiós.